Música Continuamos con su programa País al Día Hola mi gente Estoy en Higüey provincia de Altagracia Este es el techo de un edificio que estoy vendiendo aquí en el corazón del mercado municipal de Higüey miren los alrededores esto es el corazón del mercado municipal de Higüey yo quiero que ustedes vean esta oportunidad que yo tengo para alguien que quiera hacer un gran negocio aquí en Higüey les repito estoy en el techo del edificio y les estoy mostrando los alrededores de esto que es el corazón del mercado municipal de Higüey esto es un edificio que se está vendiendo tiene todavía este espacio aquí arriba y yo les voy a mostrar las demás áreas del edificio para que ustedes puedan observar la oportunidad que les tengo bajando desde el techo desde la azotea por estas escaleras les voy a mostrar este otro espacio disponible miren mi gente todo este espacio todo este tremendo salón está disponible también en este edificio que les tengo en venta aquí en Higüey estamos en un segundo nivel bajamos de las escaleras a este espacio enorme que está disponible aquí en este edificio que tengo en venta en Higüey y vamos a ver los demás espacios bajamos esas escaleras y aquí en el primer nivel del edificio a nivel de la calle tenemos toda esta área disponible miren la altura aquí usted puede poner un local comercial y en el primer nivel pone las mercancías la exhibición y en el segundo nivel las mercancías sigo mostrándole al edificio es decir, este primer nivel tiene un baño tiene este espacio puede ser usado como un cuarto frío aquí tenemos un cuarto de máquinas en el primer nivel esa es una cisterna enorme que ocupa todo ese espacio y que le cabe mucha agua ese es el edificio miren eso mi gente ese edificio completo en el mismo centro en el corazón del mercado municipal de Higüey yo lo estoy vendiendo ese edificio completo para que el empresario que quiera hacer el mega negocio del momento ese edificio completo yo lo tengo en venta vamos a verlo ahora en el primer nivel para que tengan una idea este es el primer nivel en la esquina aquí usted puede poner un negocio como este tiene ese espacio ahí de mezanines y allá arriba está el área de las oficinas vamos a seguir mostrándole este magnífico edificio aquí en Higüey subiendo esas escaleras vamos a ver el área que hay aquí arriba ok aquí arriba tenemos este espacio que se puede utilizar como una oficina y tenemos estas áreas que les estoy mostrando en este edificio que estoy vendiendo aquí en Higüey aquí hay un baño y este es otro espacio disponible para oficinas o almacén estamos hablando de un edificio en el mismo corazón del mercado municipal de Higüey que yo tengo a la venta por un precio mega especial mira como se ve eso allá abajo desde aquí arriba precio mega especial llámeme ahora al 809-974-2565 para que sea usted el propietario de este magnífico edificio aquí en el mismo corazón del mercado municipal de Higüey provincia Alta Gracia en país al día hoy no tenemos otro remedio que terminar pero si Dios lo permite nos veremos en la próxima semana con otro importantísimo programa de País al Día hasta entonces de Higüey